Años convulsos, los últimos coletazos del franquismo, agitación en las calles y ansias de cambio. En ese contexto, un joven gallego aterrizaba en Aragón. Una etapa de descubrimiento, fascinación y aprendizaje que ya de adulto Antón Castro plasmó en una pequeña novela y que Javier Calvo ha convertido en película. La historia que se rueda tiene tanto de realidad como de ficción y de amistad como de admiración. Él quería, él tenía una idea en la cabeza, quería potenciar algunas cosas, el tema político, el tema de aprendizaje, descubrió cosas que yo no le había contado nunca y entonces me pareció maravilloso. Y a mí me da muchísimo pudor de repente hacer un guión sobre mí, donde el protagonista puede ser yo. Crear yo el personaje lo he creado a través del conocimiento de Antón, de mi hermano mayor, Antón. Y entonces, como le conozco y sé cómo es, esos matices, no estaban en el libro, pero esos matices los he llevado yo a la película. Una iniciación a la vida y a la viña, así describe Antón este recorrido vital que lo llevó a la comarca de Cariñena, donde discurre parte de la historia. Hoy se ve a sí mismo con una mezcla de perplejidad y fascinación, dice, a través de la interpretación de Diego Garisa. Vamos a ver qué Antón crearías tú, simplemente con la información de la novela y luego ya él reforzar un poco lo que ya habíamos creado. Entonces un poco el proceso de trabajo fue así, pero luego sí que yo obviamente hice un poco de trampas y ya en cuanto vino a los ensayos le empecé a preguntar todo y esto qué, y esto fue de verdad, que es ficción, que no, cómo viviste esto. El rodaje continuará en Galicia, donde este joven Antón ya ha viajado para meterse en la piel del auténtico, para sentir lo que es llegar a Aragón desde aquel mar.